yo estoy grabando ¿qué pasó? estoy grabando estoy grabadoooo que? la falta no, después la grabación lo edito después la grabación lo edito bien, ¿qué vamos a jugar hoy? Que vamos a jugar hoy Ah, buena, me encanta ese juego Si, me encanta Vamos a jugar Igopro o Enix Si, vamos a jugar Igopro o Enix La jugué ¿Qué? Ya está, si me gusta Eh... Métrate a la sala, Willy Métrate a la sala Métrate a la sala Dentro de la sala Ahora despediremos al espectro Ah Esperemos a los espectadores Creo que más de todo Digo ¿Digo eso? Acerca losigo al micrófono, weón Weón, tranquilo, después Cuando lo editen El puto Vegas de mierda Subo mi volumen Y de hecho cuando lo hagas Estas cosas van a escuchar aún más fuerte Así que mientras esperamos al espectador El medio show El medio show Para una partida Toda caga Para una partida de mierda Toda caga Quieren aparecer escribiendo Que tiene malo Ahí están los dos, ¿no? Dale, dale Le doy Casi la cago Ahora sí ¿Qué va a pensar? Fijera Se me cerró Puto Pero puto el conche sumado ¿Vas a saber qué haces esto? Sí, eso querían ¿Pero por qué se se cerró, weón? No sé Ya, no importa ¿Pero el que leo quería aparecer acá en el día? No, la chupelo, weón Si no es que se acerque a tu... Oh, no, pero que lo vea con el cebo, weón ¿Pero vea con el cebo? La tengo para regalarle que la wea Algo a la carpeta, ¿no? ¿No? ¿Por qué mierda se me cerró? Te chupes la tula, weón Ya Me ganaste Ya Me ganaste Estamos capaces en defensa Uy, no, compadre ¡Me acabo mi turn! ¡Uff! ¡Uff! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad, esto empezó rígido, weón! ¡Cuidado! ¡Veamos! ¡Extra de mentira! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame negre, wea! ¡Léelo! En voz alta, por favor, porque hay gente lo que te pierde ¡Veamos! 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 ¿Qué te escucháis más bajo? ¡Veamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que me viento por acá ¡Total sacó, wea, wea! ¡Veo! ¡No, pero dale! ¿Por qué te escucháis súper bajo? ¡Ah, mira, mira! ¡Súbo los decibeles, weón! ¡Aaah! ¡Súbo los decibeles! ¡Automaticamente! ¡Ja, ja, ja! ¿Ahí o no? ¡Uh! ¡No, no, no! Subiste los decibeles, o sea, te sigue escuchando bajo Ahí No, aunque... Te digo que aunque subáis los decibeles, te seguís escuchando igual ¿Ahora? ¿Ahora? A ver, habla Ah Cada vez juega así, pero trata de hablar acá rápido para que no suene el viento Ya no, no, no ¡Uy, sí! ¡Ahora ya la leí, weón! ¡Uy, sí! ¡Qué weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¿Tienes vuelvo a eso? ¡Sí, weón! ¡El dentro! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! A ver, pero ya está viendo qué es lo que va con el micrófono ¡El, no, no, no! ¡El, naval! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, sí, menor Suena me gusta más el baile con esta carta de esquiva de un monstruo que lo manda a su... ¡No, no, no! No, no! Mira, mira lo que pasa el suelo No se lo ocupe A ver pero... Vuelve que esta maldita ¿Que? Me pide el juego Pua, te pido el micro Ahí está, ya le hice Estendí el chat y no lo podía cerrar Pero es que el micro No le pido 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 Que huea tenía escondidas ahí Oye Ahí cerraron Si, ya será Cerraron No, no, no Cacho, huea El viento, huea, no el viento Jajajajaj Trata de hablar cerca del micro No, pero ahí se arregló, huea Si, pero el viento Esto se le bajó, ahora Jajajajaj Jajajajaj Dale jaja Lo voy a ir rápido Snowrlaaay URRRRRRRRRRRRRRR ¿Estás pensando? Tiene la carta del lavar Tiene la carta del lavar Lavar, cacuyo Ah, mira, tú ya Vamos a arreglar las cosas acá Ah, no, espera, no, 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 la quiero que haga Ah, no No, 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 espera Oye, no, tiene que ser eso ¡Pueblo Dios! Acaso me olvidé que estaba en esa carta culiada Me olvidé que estaba en defensa la wea ¿Qué hiciste? Ataqué la carta culiada que tenía en defensa wea No agredí wea ¡Uh! ¡Interesante! Vamos a invocarlo, sacrifico a estos hijos de perro a invocar ¡AL VAGO SURO! Puta wea Y te vamos a atacar hacia el monstruo más débil Pobre weón No, puta weón, yo pensé que eramos amigos Pobre weón Ibamos a ser amigos acá Es un juego de carta nadie en ese amigo Tonto weón A ver Quiero matar puto No sé, nos lo venimos A ver A ver A ver El video no sé si es por lo que se nos conoce Casi, pero... Que los dos son escozados Si, a mi también Por eso los escucho si es por los conches de tu madre Están dejando la pura caca al lado Están haciendo karaoke Oye, pero si lo escuchas gente que es de oro Que escomanas a que son los conches grandes de tu madre Hijo de puta weón Pues nosotros somos los conches de tu madre Hijo de puta weón A ver... Buenes de cartón, cabrón weón Buenes de cartón ¿Ese canal? Síguelo, cacho, este es repulento weón Andate weón, una mierda de canal weón Debían sentirse a... Dale Sobreviste en defensa ¿Qué estás haciendo? Que mierda es eso? Que mierda es eso? Eso es una carta de cosas Eso, weón Es bueno, la caga Estaba que pueda atacar al monstruo magic Pero no, pues weón Ah, pero weón Se le viene a que son amigos Jajajajaja Deje de invocar al monstruo ¿Qué chucha? Deje de invocar al monstruo No, te salió la carta maestra No, te salió la carta maestra Te salió la carta La carta Y en este momento es tanto que salga Está bacán Una trampa, una mágica ¿Cuál de las dos puede ser? ¿Ah? Te pongo una trampa esa weón Ah, no weón Bueno, puede ser mágica No weón Es una carta... Trampágica Estamos a hacer más viejos No, no weón Oh, no weón Te la hice, man ¿Seguro? Puta, la weón es verdad Que ese mono culiaba No, no weón Entonces, te la hago de nuevo, man Y así ahí ponlo ¿Sí, weón? Ah, me atacaste Me encanta que solo puse dos Ah, te la hice Uhhh No, ahora, por favor Sí, sí No, ahora, por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este es humano No voy a guardar todo momento Tengo que ponerle caballero No voy a atacar, puto de mierda No, pero amigo No, 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 no se, no hace así Aguó, Laval muere No, 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 no Ahí quedó el Laval, tonto con chua, madre Este canal, cuidado se había llamado Laval, güey Ahora somos los cuyados de cartón Chas, los hueones No, 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 no Y ahora vamos a poner vamos a poner al chingeki Al chingeki Al chingeki Al chingeki No, al chingeki, culo Al chingeki no culo Al chingeki no c앙 Le pongo al chingeki, va Aguagut Ya pongamos al chingeki Gitzki vanity Te escucho bajo, weón De nuevo De nuevo Acepta lo sí con el microfono, weón Cerco los iconos al micrófono porque me gusta cerco los iconos al micrófono Ok, aquí tienes tú como salió Pensando, punto, 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 pensando, punto, punto, punto Perfecto, aquí voy a sacar No, hermanito, saca Y voy a revivir esta En modo attack Y activar esa habilidad Que me venía de poner Un dogo negra Necesito tu risa con alguien ahora AAAAAAAA AAAAAAAA Y ahora toco No, somos amigos La amistad no me la cae Tiene la huella con Chiruri Nooo, maraco Y ahora que hay que hacer Quiero ver, quiero ver Cómo hay vuelta a esta partida, por favor Bueno, tienes que hacer una edición muy difícil Y ahora toco De la pestaña Y ahora que me puso No se va a funcionar Y aquí 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 no se va a funcionar Si invoco a una carta con efecto, ¿el efecto funciona igual o no? A ver, repite de nuevo, no te escuches Ah, me quedo superespero Dile en invoco a tu padre zombie Si invoco a una carta con efecto, invoco normal ¿Funciona el efecto igual o no? Depende del efecto, pues A ver Le dé bien el efecto Está hecho aquí como Ah, si, por ejemplo Uuuu Shhh Estamos igual, yo ¿Cómo están así? No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Vos hay que ser un amigo? Ok ¿Por qué de mi no me sirve? Vamos a ver Vamos a ver con el modo de defensa Vamos a destruir a ese dios dragón de mierda Quiero ocupar y que no mea Si pasa mi turno, dejaré vivir por un turno más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La carta que buscó Ah, pusiste una rampa ambulante La brígida, weón No, no, no Tengo miedo, tengo miedo de atacar Oye, banea a estos hueones No puedo No cae al tiran Y ya te hemos olvidado Que salgo a matar los monstruos del campo Para la otra no lo grabáis estos conchetumadres Me voy a arriesgar Y te atacaré Que pase lo que pase No, no Que pase lo que pase Que pase lo que pase Oye que son Oye que son por lo mismo Y volvió esa mierda Ay Verdad, que bolsaje al tir también Amenos AMENOS Vamos de la mojita Ay Buena mierda, weón Jajajaja Bueno chicos, eso ha sido el gameplay, que ojalá les de ay quelques luces Y eso es Batalla El duelo mas épico de todo el canal Otra me salí que soy bueno Bueno ¿Algo que decir, Dylan? Muy bien, espero que le haya trabalhado a la gente Bueno espero que le haya gustado este duelo de mierda Probablemente acabo un mago, ¿no, Dina? No. ¿No? No me retiro a esta wea, nunca me hago más ojo con cartas al azar, wea. ¿Qué hago en Chetumar y jugamos a otra pelea? ¿Otra pelea? ¿Pero despide el video, loco? ¿Ah? ¿Despide el video? No, no, desperdí el video. Despide el video, tonto hueón. Puta. Cabro. Ayúdenme, wea. No sé jugar a esta wea, el nico me quiere bichulear. Conseguiente, continuo. Adiós, chiquillos.